...de broma, como al otro lado paranormal, bueno Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí como dice Denison, tenemos bastante tiempo sin grabar para fuera de broma, aunque ya hicimos el primer capítulo del año, que fue Charles Manson, y que le falta la parte 2, así que pendientes que no puedo salir directamente esta semana por compromisos laborales, pero no, aquí, metiendo en la ficha de esto queda más placer que plata, pero aquí estamos. Perfecto, perfecto. De pronto las personas que no saben, he participado en varios podcasts como fuera de broma, ya llevamos ya tiempo, ya como unos dos años aproximadamente que estamos participando con este proyecto que me ha parecido súper maravilloso. Entonces, Leo, antes de iniciar vamos a recordar a todas las personas que están en este momento conectadas, cómo aparece fuera de broma en redes sociales para que tengan la información y vayan y lo busquen inmediatamente. Pues bueno, es fácil encontrar Denison, ya que fuera de broma, pues tiene nombre único, o sea, hasta este momento no hemos necesitado compartir el nombre con nadie o ponerle como algo adicional o algo por el estilo, porque pues nuestras redes sociales tienen ese nombre reservado, lo hicimos primero. ¿Qué? Otros noticieros por ahí que quisieron copiarse a la idea. Pero bueno, entonces pueden encontrarnos en Spotify como fuera de broma, también pueden encontrarnos en Amazon Music, pueden encontrarnos en iBots, en Apple Music, pueden encontrarnos en YouTube, pueden encontrarnos en TikTok y todo con el nombre fuera de broma, así, derechito, sin agregarle nada, sin un guión bajo ni nada, solamente fuera de broma. Bueno, también estamos en Twitter, aunque no nos movemos mucho por ahí, pero de vez en cuando aplicamos algo, pero también, fuera de broma. Bueno, interesante todo el contenido que se ha realizado fuera de broma, porque ha sido casos que la verdad, creo que yo me atrevería a decirle, o no sé, me corriges, que ningún otro podcast toca, por aquí es muy variado, digamos es muy rando, porque tienen temas de misterio, hay temas sobre ovni, hay temas de casos de asesinatos, de crímenes, de misterios, hay de historia, bueno, hay una gran cantidad de contenido para todos los gustos, y me agrada, Leo, pues tenerte acá, que me estés acompañando esta noche en esa transmisión, porque quién más que es el indicado que me acompañe esta noche del día de hoy. Bueno, Leo, vamos a entrar entonces en materia referente al tema que vamos a tocar en la noche de hoy, a través de esta página de Al Otro Lado Paranormal, recuerden que estamos en Facebook, también nos consiguen en Instagram y en TikTok, y en todas las plataformas de streaming, estamos prácticamente en todas. Si usted de pronto no nos ve en ninguna de ellas, usted nos escribe un ejemplo, que usted diga, estamos en la plataforma y no vemos fuera de broma, también lo pueden nombrar, o Al Otro Lado Paranormal, usted nos escribe al directo y nos dicen, chicos, en esta plataforma no aparece y nosotros de una vamos a hacer la tarea y nos conectamos allí con ustedes. Bueno, este caso como tal lo íbamos a iniciar el día de ayer, pero por temas técnicos no pudimos iniciarlo, pero hoy es un día muy especial, porque, de hecho, en el canal de Fuera de Broma, ya hay un capítulo referente, que ya más adelante lo vamos a revelar, hace alusión a lo que vamos a hablar la noche de hoy. El caso que vamos a traer a ustedes el día de hoy, se llama El Juicio del Diablo, o mejor conocido, el caso que el diablo me obligó a hacerlo. Leo, ¿has escuchado este término por allí en algún momento? Yo creería que sí, yo creería que sí he escuchado sobre esto, como esta frase del diablo me obligó a hacerlo, o sea, en muchos casos se ha presentado, ¿no? De hecho, podría o me atrevería a decir, sin querer sonar un poco arrogante, pero prácticamente que la excusa del diablo me obligó a hacerlo es como la excusa de hoy en día de tengo depresión o tengo problemas mentales y por eso lo hice. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque no quiere decir que no sea real un problema mental, ¿no? Pero sí hemos visto recientes casos de personas que han cometido, o bueno, han hecho, ¿cómo decirlo? Crímenes atroces y lo que han indicado es que tenían un problema. Como, no sé, para el público que nos está escuchando, yo creo que debe estar muy sensible la noticia de esta ecuatoriana, creo que se llama Cristelo o algo así, que dejó a su hija abandonada y dijo que era por depresión, ¿no? Y, pues, bueno, esa no es la historia de hoy, pero pues creo que es una muestra de lo que estoy queriendo explicar. Entonces, sí, este término del diablo me obligó a hacerlo, lo he visto mucho. De hecho, tristemente, hoy en día, aún en sectas cristianas, es una excusa por regla para cuando alguien comenta un pecado, un error con su pareja, un error de dinero, alguna cosa. La excusa es, el diablo me obligó a hacerlo. No sé si es hasta lo que te estás refiriendo, a Denny, pero pues cuéntame si estamos en lo correcto o no. Bueno, el caso va por allí porque normalmente cuando suceden algún tipo de delitos, como para no generalizar, es como la excusa más fácil para tratar de zafarse del tema, aunque para los ojos de la ley, hasta ahora no se ha podido comprobar un caso, digo hasta ahora, porque no sabemos mañana si se puede revelar algún tema adicional a esto, sobre que una persona fue obligada o algo la obligó a hacer X delitos. Pero hoy, el caso es muy importante porque va a estar ligado lo que es una familia, va a estar ligado la pareja de los Warren, y también va a estar ligado lo que es la justicia terrenal con la justicia divina, que en este caso hablaremos de la iglesia católica, sin ánimos de ofender, porque vamos a tocar un poco el tema, qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió para poder entrar en el contexto de esta historia. Bueno, sin más preámbulos, hablaremos de un personaje, Leo, que se llama Arnie Cheyenne Johnson, también conocido, como el caso me obligó a hacerlo, el diablo me obligó a hacerlo, es el primer caso, Leo, y seguidores de Al Otro Lado Paranormal, que se lleva a un tribunal de los Estados Unidos, en el cual la defensa del acusado, usó como argumento, la inocencia de la posesión demoníaca, supuestamente para obtener, la absolución de la responsabilidad personal, a la causa del delito, lo que veníamos conversando al inicio, esto sucedió el 24 de noviembre de 1981, en Brookfield, con Erickwood, Arnie Cheyenne Johnson, fue condenado por homicidio, en primer grado, al quitarle la vida, a su vecino, llamado Alan Bono, pero para llegar a este contexto, y poder indagar, bueno, como se llegó a esto, que una posesión demoníaca, porque hizo, cometió el delito, porque le quitó la vida a Alan Bono, aquí le vamos a dar, todo este tema de la historia, según el testimonio, de la familia Glatzel, había un niño, esa familia era numerosa, se llamaba David Glatzel, de 11 años de edad, presuntamente había sido, anfitrión del demonio, que forzó a Johnson, a matar a Bono, que quiere decir, anfitrión, quiere decir, que supuestamente, este demonio, primero lo tenía David, y luego David fue, digamos, exorcizado, y este supuesto demonio, luego lo tomó, hizo posesión a Johnson, y lo obligó a hacer, lo obligó a hacer, lo que estamos hablando, después, después de tanto tiempo, que había sucedido, este caso, de presenciar una serie, de crecientes situaciones, en la familia, que implicaban a David, la familia agotada, y aterrorizada, decidió pedir la ayuda, de los demonólogos, Ed, y Lorraine Warren, famosos, que ya los conocemos, por todas sus, investigaciones, en el conocido caso, del terror de Amity Byte, y como Annabelle, y otros temas, en un último esfuerzo, por curar, supuestamente, a David, entonces, la familia Glatzel, junto con los Warren, procedieron, a realizar el exorcismo, de David, con unos cuatro sacerdotes, en este caso, uno se fue, y quedaron solamente tres, el proceso, continuó varios días, concluyendo, cuando según los presentes, un demonio, huyó del cuerpo del niño, y poseyó, el cuerpo de Johnson, varios meses, el juez, ordenó, que tal defensa, nunca podría ser, probada, y era por tanto, inviable, en un tribunal de la ley, Johnson fue, posteriormente condenado, aunque solo estuvo, cinco años, en esta condena, que inicialmente, iba desde los diez, hasta los veinte años, el juicio atrajo, la atención, de numerosos medios, de comunicación mundiales, y ha obtenido, un nivel de notoriedad, a sus representaciones, numerosas, de los acontecimientos, en la literatura, y en la televisión, voy a hacer un paréntesis, acá, porque esa historia, de Arnie, y J. Johnson, ya está publicada, de hecho, es publicidad, no pagada, está en Netflix, se llama, el juicio al diablo, la pueden ver, ya está disponible, y también, hay un capítulo, en Discovery Channel, en las historias de Ultratumba, para que pronto, lo vayan a ver, y también este caso, sale, anunciado, y presentado allí, en esta sección, de Discovery Channel, de historias de Ultratumba, voy a retomar nuevamente, el nombre de, Arnie Johnson, y David Glatzel, David, David, es la hermana, de David, porque esta familia, se une, Arnie Johnson, se une, a la familia Glatzel, gracias, a la relación, que tenía, con David, que es la hermana, de David, del niño, de 11 años, que comentamos, al inicio, proporcionaron, pruebas, de primera mano, para la versión, de los acontecimientos, adscritos, en el documental, de Discovery Channel, de historias de Ultratumba, en el episodio, que se llama, Los Demonios Moran, durante la entrevista, afirmaron, ser testigos, presenciales, de una posesión, demoníaca, y ambos, eran firmes, en su apoyo, a la recolección, de eventos, recogidos, también por los Warren, afirmaron, que la actividad, paranormal, empezó, después, de que fueran, a limpiar, una propiedad, en alquiler, que acababan de adquirir, David, el hermano de Debbie, que viene siendo la novia, de Arne, Cheyenne Johnson, utilizaba, al anciano, como una excusa, para evitar, la limpieza, es decir, David, decía, que veía, a un anciano, sin dientes, veía, a veces, ese anciano, se convertía, en un monstruo, a veces, este anciano, tomaba, formas, grotescas, demoníacas, es como, él lo describe, y a veces, él se iba, de la casa, o donde, lo invitaban a él, él siempre, se desarrollaba, en ese entorno, entre su casa, donde vive, Arne, y siempre, él decía, que veía, a ese demoníaco, luego, David, les informó, que este mismo, que este mismo, anciano, había jurado, hacer daño, a toda la familia, si se mudaban, a una casa, que ellos estaban, pues, digamos, cotizando, porque se querían, mudar, porque esta familia, era muy grande, y querían hacer, pues, su nueva vida, en este pueblo, de Brookfield, llegado al caso, las visiones, de David, y del anciano, incluyeron, al hombre, que aparecía, como una bestia demoníaca, que murmuraba, en latín, y pretendía, robarse, el alma del niño, a pesar, de que la familia, enteramente, comentaba, que presuntamente, escuchaba, los ruidos extraños, que provenían, del ático, nadie, excepto David, presentó, marcas, y heridas, en inexplicables, en todo su cuerpo, por lo que, la familia, recurrió, a los servicios, de la iglesia católica, cabe destacar, también, que esta familia, era muy católica, muy dévota, de esta religión, que accedió, a bendecir la casa, la aterrorizada familia, concluyó, en que la casa, estaba maligna, y, se marcharon, pero, hoy no termina todo, ahí es cuando, en realidad, esta historia, florece, toda la maldad, de donde podemos llegar, con tanta cosa, y con las energías, negativas, las visiones, de David, fueron empeorando, ocurriendo, también, durante el día, no solamente, sobre la noche, sino, durante el día, doce días, después, del incidente original, la familia, llamó, a los demonólogos, Ed, y los reyes, la famosa, pareja Warren, en pos de su ayuda, los reyes, presuntamente, presenció, una neblina, negra, que se materializaba, cerca de David, un indicio, aparentemente, de una presencia, malévola, David, y su madre, dijeron a los Warren, que habían visto, a David, ser golpeado, y lanzado, en su habitación, por los aires, por manos invisibles, y que unas marcas rojas, habían aparecido, en su cuello, tras el incidente, David, había empezado, a gruñir, a silbar, a hacer una cantidad, de ruidos, super extraños, a hablar con voces, de otro mundo, mejor dicho, él empezó, a empeorar, cada vez que pasaban, los días, de hecho, empezó, a recitar, versículos, de la biblia, y del paraíso perdido, los Gladsell, en este caso, la familia, se turnaban, cada noche, para ser guardia, permaneciendo, un miembro, siempre despierto, con David, por si padecía, espasmos, y convulsiones, después de recibir, un pronóstico, Leo, de posesiones múltiples, por la pareja, de los Warren, David, estuvo sometido, a tres exorcismos, menores, Lorraine, afirmó, que David, levitó, cesó, de respirar, un tiempo, e incluso, demostró, la capacidad, sobrenatural, de la premonición, que esto, es uno de los, digamos, indicios, para poder decir, efectivamente, esta persona, está poseída, vamos a hacer acá, un breve, como se pudiese decir, vamos a hacer, un breve recuento, referente, al tema, de la posesión demoníaca, bueno, yo no soy, demonólogo, como tal, ni exorcista, ni nada de ese tema, pero en el tema de lo paranormal, por lo general, anteriormente, el exorcismo, se veía, un ejemplo, Leo, si tú de pronto tenías alguna enfermedad, o algo que empezabas a padecer, la gente era muy puritana, en aquella época, estamos hablando de 1500, 1600, hasta 1700, e incluso, hasta principios del siglo XIX, se decía que, usted estaba poseído, usted le pasaba algo, le daba gripe, y todo era una posesión demoníaca, todo era posesión demoníaca, luego, la iglesia católica, empezó a estudiar, todos estos casos, y empezó a analizar, que, había, especies de problemas, ya mentales, habían temas, digamos, psiquiátricos, y, esos temas, empezaron a, a, a esclarecerse un poco, porque, de hecho, la iglesia católica, para poder, dictaminar, de que hay una posesión demoníaca, ellos mandan, primeramente, a su equipo de médicos, a evaluar, si la persona, efectivamente, pues, está poseída, van a hacer, digamos, toda la parte científica, para hacer el estudio, de por qué la persona, está poseída, ahora bien, qué pasa allí, resulta y acontece, que, luego que, pues efectivamente el equipo médico hace el estudio y dice bueno si mira llegamos a la conclusión de que esto no es algo natural de eso es algo ya sobrenatural luego ya vienen la parte del exorcista y hace un segundo evalúo primero tiene que primero la persona tiene que hablar en lenguas que nunca haya estudiado ese es el primero el segundo de mostrar marcas en el cuerpo sin ninguna razón y el tercero leo y seguidores es que es el más importante que la persona le evite tiene que evitar si no le evita no estamos frente a un caso no es posesión no es posesión entonces siempre se hace digamos la aclaración con los primeros dos para descartar porque hay veces que sabemos que hay personas que tienen la habilidad de hablar en otros idiomas se hace el descarte del lenguaje luego también se mira porque hay personas que se autoflagelan se auto lesionan y ella el último automáticamente menos y esta persona no le evita aquí no estamos en ningún caso continuando entonces ya habiendo desarrollado el tema de la posesión como se está manejando hoy día específicamente en relación con el asesinato que johnson más tarde cometería esto fue en octubre 1980 los warren contactaron con la policía de brookfield para advertirles de que la situación venía peligrosa ellos fueron a la estación de policía decirle que mira mucho ojo con esta familia porque hay un demonio los está puede está molestando y ella para lo que saben ed y lo rey en guarren como tal vez en lo rey en era vidente y tenerla él también es digamos esa clarividencia también que se llama y ella veía de que iba algo mal iba a pasar y según los testigos presenciales arnie y en coaccionó a uno de los demonios supuestamente dentro de david para poseerle mientras participaba en el exorcismo de david esto sucedió leo en el tercer exorcismo menor que le hicieron porque estaban pues la iglesia católica estaban la pareja de los warren estaba david la hermana de david y estaba arnie arnie llegó un momento que toma a el cuerpo del niño y le gritaba al supuesto demonio le decía que lo soltara a él se soltara al niño y lo poseyera a él en ese momento lo rey en guarren antes antes de esto de que contigo no es de ni tengo una una pregunta que pronto viene aquí de falta de conceptos tú dices exorcismo menor o sea perdón de pronto la indonancia pero cuál es o cuál es la diferencia o cuáles son los tipos de exorcismo porque pues yo entendía que existía de pronto se diferenciar el exorcismo por quien lo generara no de pronto católico porque es un sacerdote qué sé yo un un exorcismo laico porque es alguien que conoce pero no tiene una una orden sacerdotal entonces quiero que me expliques cuál es esa diferencia cuál es es qué es eso de exorcismo menor mira el término exorcismo menor se utiliza en el sentido general que indica pues cualquier exorcismo que no se tiene la presunción de que es un exorcismo completamente digamos el verídico no es una persona que se cree pero más no se asegura que está poseída incluyendo pues digamos varias formas de liberación de este demonio como te acaba de comentar recuerda que para poder tener indicios referente a un exorcismo hay una serie de evalúos tanto médicos como también católicos para que puedan dictaminar porque los que dicen que el exorcismo es verídico automáticamente lo dice es el vaticano porque ese caso va al vaticano directamente ese es eso el la solicitud exorcismo no va ni a la parroquia del del barrio ni al párroco no ese caso directamente se manda al vaticano entonces se le llama exorcismo menor es cuando se tiene la presunción de que supuestamente la persona está poseída pero no se tiene las pruebas convincentes para dar fe de que si efectivamente es un exorcismo sí ok entiendo bueno entonces en ese orden de ideas cuando arni hace digamos esta esta intervención en ese en ese en ese exorcismo pregunta acontece que él lo rey le dice a arni oye no sabe lo que acaba de hacer con los demonios no se puede jugar no se puede hacer nada cometiste es un grave error con lo que hiciste entonces en el momento david ya pues entró con más calma quedó tranquilo que supuestamente pensaba ya fue el demonio había salido en la posición de johnson descrita pues por los implicados según el programa y estamos hablando de historias de otra tumba donde el diablo mora unos cuantos días después de que johnson incitar al demonio durante el exorcismo este fue atacado violentamente por el mismo el cual presuntamente tomó control de su coche y lo forzó a estrellarse contra un árbol afortunadamente johnson no resultó herido tras este incidente johnson regresó a la propiedad alquilada para exterminar un viejo una vieja reparación que tenía que mirar dentro de la casa y él dice que cuando llegó a la casa vio al mismo anciano que veía a david ya supuestamente era el demonio pero estaba se le estaba haciendo presencia en estas versiones dramatizadas y de primera mano johnson relata que este fue su último encuentro con él con el demonio mientras permanecía completamente lucid ya mientras estaba él como una persona normal después sería finalmente poseído al entrar en contacto con el demonio que hemos venido conversando los guarres le habían pedido que no lo hiciera a pesar de que su aviso no fue mencionado en las historias de otra tumba cuando la condición de david empeoró david y yo y david y johnson decidieron mudarse de la casa de sus padres debí fue contratada por alan bono un nuevo residente de la localidad ella era digamos peluquera de perros tebi y johnson alquilaron un apartamento perteneciente al mismo alan tenían él tenía la digamos la peluquería de los perros y todo lo demás y arriba tenía como un como un apartamento disponible y ellos estaban viviendo allí cerca de ese lugar era súper cerca de la casa de la mamá de la familia estaba cerquísima luego de que ellos ya se mudan esa casa johnson comenzó a exhibir un comportamiento supremamente extraño similar al que presentaba david alertando a david de que podría estar bajo una posesión según david johnson caía en un trance profundo donde gruñía alucinaba y luego no se acordaba de nada ahora vamos a digamos a la parte más alta de esta historia que viene siendo pues la punta que fue el asesinato y que fue lo que digamos de desconstruyó toda esa historia y donde se dio a conocer este famoso caso porque si no hubiese vido el asesinato hasta el día de hoy no hubiésemos enterado de esa historia el 16 de febrero de 1981 estando enfermo johnson llamó a su trabajo que él trabajaba en una empresa que se llama bright tree service y se fue con david a la perrera donde ella trabajaba con su hermana wanda y la prima de david que se llamaba mari de nueve años bono el casero y jefe de la pareja llevó al grupo a comer a un bar y comenzaron a beber en exceso después de la comida el grupo regresó a la perrera entonces david se llevó a las chicas por unas pizzas pero insistió en volver deprisa a la casa anticipando problemas cuando regresaron bono borracho se puso nervioso todo el mundo dejó la habitación a petición de david exceptuando a bono quien cogió a mari y le obligó a quedarse johnson volvió al apartamento y ordenó a bono que dejase ir a mari wanda relato que los acontecimientos siguientes a la policía mari corrió hacia el coche mientras david intentaba mitigar la situación estando entre los dos hombres cuando intentó sacar de ahí a johnson y no obstante en vano johnson gruñendo como un animal sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló repetidamente al casero bono murió varias horas más tarde según el abogado de johnson bono había padecido cuatro o cinco heridas enormes mayoritariamente en el pecho y una que recorría desde el estómago hasta la base de su corazón johnson fue descubierto a dos millas o tres kilómetros del sitio del asesinato y estuvo bajo arresto en el centro condicional de billet por por una fianza de 125 mil dólares este fue el primer asesinato de la historia de brookfield en conérico quiere decir que en ese pueblo nunca había sucedido sucedió nada hasta que esta familia llegó y se desató el infierno pero ahora pregunta de seguimiento de ni si sí 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 pues obviamente me dejamos acá un tiempito llevamos 15 minutos un poco más para pronto los que se van conectando podrías darnos un breve resumen como bono era quien era johnson era quien porque pues esta escena yo creo que todos lo escuchamos atentamente pero sin embargo por si van llegando al al en vivo al live hagamos un breve resumen estamos yo introduzco el resumen tú nos cuentas un poco más de la familia estamos hablando del caso de espérate que se me escapa el nombre el narni caso de jones johnson quien asesinó y habita nos explica un poquito más de inicio en su resumen y que pues dentro del juicio él indicó que el día lo obligó a hacer hacer este asesinato y eso involucra a los warren esta familia o esta pareja famosa que pues ha sido llevada al cine en varias ocasiones como películas de conjuro la monja y todo eso pues todo tiene relación con ellos e inclusive si no estoy mal esto también está en otra película también que es así se me escapa el nombre ahorita no lo comentas no lo pero entonces quién es bono quién es el que genera el asesinato cuál la relación entre estas personas que nos acabas de nombrar bueno primeramente estamos hablando de como tú muy bien lo dijiste referente al caso de arne y johnson que era el novio de debí perteneciente a una familia de pello gratis donde habían hermanos papá era una familia numerosa de varios hermanos y hablamos sobre una asesión que sucedió una noche entre alan bono que era el jefe donde la hermana de david debí trabajaba como peluquera y una noche fueron a tomarse algo y la cosa como que se salió de control y empezó a empeorar la situación cuando ya llegaron a casa y arne arremete contra alan que viene siendo el jefe de esta chica y minutos después pierde la vida por la cantidad de heridas que tuvo y hubo una muy significativa que recorría desde la base del pecho un poco más abajo hacia el corazón entonces en resumen es eso que los warren comentaban de que había una en la familia de los glatzel había el niño david que estaba poseído y que luego de tres exorcismos menores como ellos los describen ese demonio en el tercero arne toma a david y le dice que al demonio le hablaba el supuesto demonio que lo dejara en paz y lo poseyera a él y obviamente eso lo que comentan que había sucedido que ese demonio se lo pasaron fue tuvo posesión en el cuerpo de arne pero no se dieron cuenta en el momento sino al pasar de los días en que empezó a suceder todos estos temas que empezaron a mostrarse en los casos de la supuesta posesión demoníaca que tuvo arne se john johnson y que lo obligó a tener ese acto contra la vida de ala y listo listo perfecto en y gracias por el resumen de mi pregunta otra pregunta a lo que sí obviamente la relación entre bono y johnson en una relación de alguien que era su jefe y su arrendatario sólo si de alguna forma cierto como aquí yo estoy haciendo la parte increíble a cierto estoy diciendo en lo que no creo lo que pronto veo como excusa hay dos fenómenos aquí no uno probablemente una persona que es tu jefe y tu casero la relación no puede ser la mejor algo algo malo tiene que ver en esa relación 2 si bien los warren efectuaron los exorcismos que tú nos indicas esto pues no llegó no a un exorcismo mayor hasta el momento no si no estoy mal o me equivoco así es totalmente que según como tú nos lo había un exorcismo mayor es aquel que ya pues prácticamente el vaticano lo autoriza porque ya hay una evidencia de posesión y ya es una persona o sea que tiene que ser dirigido por alguien dentro del catolicismo en este caso por lo cual yo pienso y ya voy a empezar aquí a sacar conjeturas los warren iniciaron pues el proceso de exorcismo al otra persona al otro chico al hermano de johnson johnson en el momento el mismo dice como pues que el demonio lo posee a él o sea como que se pone en cañón de este demonio por decirlo de alguna forma más sin embargo algo que pues he podido observar con pues con la poca experiencia que he tenido en mi corta vida es que lamentablemente la histeria colectiva es algo que sucede más que cualquier otra cosa es decir cuando tú estás rodeado de un ambiente que sí o sí te dice que algo real tú quieres ser parte de eso aun cuando no lo sientas es decir he tenido la experiencia escuchar como muchas personas que se retiran de ciertas religiones luego confiesan que no sentían exactamente lo que decían sino que por el contrario lo que les daba miedo era no sentir entonces al no sentir se sentían que no están siendo parte de esa comunidad donde estaban y pues su proceso de querer sentir los lleva a imitar los síntomas que vienen los otros eso es lo que llamamos histeria o locura colectiva sí sí es decir que la persona vio que todos hablar en lenguas como yo vi que que yo soy el único que no hablo en lenguas y me van a decir que yo estoy poseído por el diablo porque no estoy sintiendo el espíritu del señor entonces yo voy a simular que sólo hablan de lenguas y pues funciona perfecto porque ninguno entiende la lengua del otro supuestamente si no sólo el que está interpretando eso podría aplicar igual este niño podría haber tenido un problema mental los guarres llegan hacen su proceso el hermano dentro de la emoción también siente que eso debe ser real porque todos en ese momento en la habitación están diciendo que es real ella viene con problemas monetarios con su casero y jefe y aprovecha ese concepto recién aprendido y esas sensaciones para poder estallar sus deseos internos de venganza o de rencor y justificarlos y por eso pues pone su comportamiento tal cual como lo estás describiendo gruñendo comportándose agresivo y luego diciendo que no se acordaba de nada para mí dentro de lo que esto es muy probable que esto sea lo que haya pasado o sea cuando tú no eres capaz de dominar un sentimiento lo tienes muy de forma interna necesitas extrapolarlo de alguna forma y si hay situaciones en las que una persona después de un golpe pues emocional no recuerda lo que hizo si pasa si pasa los estados alterados de conciencia son reales pero la justificación en la fantasía detrás de ello también son una construcción agregada por nosotros mismos a través de la experiencia cultural que hemos tenido entonces así como le pasó eso de que él dice el demonio me obligó a hacerlo en otra religión donde no exista esta categoría demonio van a decir este espíritu maligno me hizo hacerlo vishnu me obligó a hacerlo me explico o sea la representación divina dentro del concepto mismo que tiene la persona es la que busca aliviar en la persona su propio concepto porque uno tiene una idea de uno mismo que no siempre es la que es real entonces pienso yo y asumo yo hasta el momento porque igual todavía el caso no termina que johnson como tal en estas circunstancias que tuvo pues lo llevó a a tomar estos actos porque sabía que va a tener un justificante al final ahí es donde yo me preocupo y muestro también el como históricamente nosotros por el hecho de tener deidades hemos justificado actos inhumanos alrededor de la historia tanto de forma unilateral como en conflictos globales o conflictos regionales se me explico entonces esa es mi opinión hasta el momento de ni no sé qué más pasó en el caso entonces continúa bueno resulta que acontece que en este tipo de incidentes siempre las dos caras de la leyenda o de la historia porque si eso se dio leo de que a la final se descubrió que lo que en sí había pasado entonces vamos ahora a lo que es la realidad en esta historia nombramos al hermano no se nombró al hermano mejor dicho karl glatzel que era como que digamos el que estaba más lúcido de todo porque todos le como dicen aquí en colombia le copiaban al niño así que estaba poseído que no sé qué más que eso pero hay una parte muy particular en este caso leo que él comenta que me pareció muy curioso es que en un episodio porque estaba karl glatzel hijo y cada padre él era el hermano el hermano mayor de la familia llegó un momento que el papá como que no creía tanto en esa historia y el niño cuando le dio ese episodio que le dio de la digamos exposición del tema de la de la posesión el papá coge el niño de los brazos y lo agita y le dice que ya estaba ya está bueno ya basta y lo tira al mueble y ya a él se le quita la se le pasó la posición ese episodio que tenía allí estamos aquí unos perros poseídos también es el exorcismo menor por favor y no me pueden ver que estoy grabando acá porque siempre le va por la verdad aquí también hay protagonista que quiere salir en cámara por ahí antes bueno sí bueno le va entonces en ese orden de ideas el hermano car no se creyó mucho este cuento él empezó a digamos a tener mucha incertidumbre con este tema de los de los de los warren de hecho hay una parte curiosa también que él comenta referente a este caso que justamente una noche que estaban reunidos todos en el comedor de la casa en este caso sería el ed warren le decía al niño una serie de cosas o qué era lo que iba a suceder luego de todo este tema de la posesión y el niño empezó a actuar conforme a lo que ellos habían dicho es decir que es le decía vida tú vas a empezar a tener convulsiones vas a convulsionar vas a gritar empezó a decir una cantidad de cosas y el niño empezó a manifestarlas tal cual como él le había dicho ahora bien según karl glatzer y la publicidad generada por el incidente lo obligó pues abandonar la escuela perdió sus amigos oportunidades de negocio actualmente él está escribiendo un libro que se llama caminando solo en el valle sobre su versión de estos hechos que rodearon a su hermano ahora bien ahora aquí también viene digamos la cereza del pastel porque en ese momento que se estaba evidenciando todo este caso pues ya arni ya estaba preso los warren le comentaron a la familia que querían escribir un libro referente a este caso que he hecho así tal cual como se conoce se escribió que se llamaba así pues el diablo me obligó a hacerlo donde ellos tienen más de 100 horas de entrevistas con toda la familia con la mamá que se llamaba judith glatzer con david con david de eso también entrevistaron en la cárcel arnitz y en johnson ellos quedaron con toda esa información recogieron todo recopilaron toda la información está se llevaron todo pasaron los meses leo y la familia llama a ver qué había pasado porque yo le había dicho que sí que había un dinero para el tema del libro de la publicación de tratar todo lo demás y siempre les enredaban con les metían mentiras le decían cuentos sí que hay que esperar que la editorial no sé qué más cuando el libro ya se estaba vendiendo en todas partes entonces luego de esto que la familia se entera del de ese tema porque eso fue una estafa para empezar por allí judith que era la mamá de david y leyes ella muere anteriormente pues a eso ella contra el cáncer pero fue un cáncer tan agresivo que ella automáticamente pues pierde la vida súper rápido creo que no pasa ni tres meses cuando el cáncer se la deteriora tanto así que ella ya muere car el hermano mayor empezó a revisar todas las cosas de la casa el cuarto pues de la mamá de todo lo demás y resulta leo que para mí cuando yo leí esto me pareció muy espeluznante porque en una la señora llevaba como un diario como un libro donde apuntaba cosas mañana tengo que ir al supermercado tengo que pagar tal factura tal día para la señora apuntó en una hojita un medicamento que el nombre hasta el momento no ha podido ser revelado en sí en sí porque hay una contradicción con la fórmula y resulta que car empezó a investigar que porque este medicamento pero si en la familia no había personas con que tomar medicamentos ni nada luego él empezó investigando en ese libro y sigo buscando más información cuando ella preparaba los alimentos y este medicamento que le pone y se lo ponía a los a los alimentos era una especie de somníferos porque ella decía que la familia era muy numerosa y haya que tener los pesques digamos tranquilos entonces ella en la hora de la comida les daba a cada uno su porción de ensalada lo que fuese carne que oye pero ella siempre se preparaba aparte y cuando los hijos le ofrecían y decía no 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 yo tengo acá ya mi porción de alimento no pasa nada tranquilo coma coma entonces y car empezó como a conectar todo ese tipo de cosas y cuando él investigó referente a ese medicamento las primeras digamos reacciones eran alucinaciones la segunda era ataques psicóticos que la persona entraban como en una de común como un estado de depresión la persona tenía ese tema de que se desconectaba se ha tenido una cantidad de efectos secundarios este medicamento que también decían que a la persona le salían por la exposición tanto tiempo el medicamento porque ya siempre se los daba imagínate de david con la que tenía siempre le habían dado ese medicamento en la comida y le aparecían pues moritones en el cuerpo había algunas fallas que el cuerpo empezaba a mostrar entonces ahí es donde llega la gran interrogante o sea todo inició por el tema de un medicamento que le daban a toda la familia y que el niño en este caso fue david fue el más afectado pone en duda completamente el tema de la posesión demoníaca por el tema de david ahora algunas personas que vivían en la comunidad de brookfield decían que arnie una persona muy celosa con debis y que debí junto con alan bono se llevaba una relación de trabajo normal como como jefe y empleada él empezó a sospechar de que ellos estaban teniendo algo se estaba armando meras suposiciones debido al tema de los celos y entonces conectando con lo que tú estás diciendo que él quería estar conectado también con esa historia quería ser parte de eso él como que buscó la manera más fácil de poder intentar contra alan bono y salir absuelto a decir de que no es que el diablo me obligó a hacerlo y totalmente es falso porque fueron los celos que lo llevaron a cometer ese acto como la vez bueno ahí está entonces bueno no sabía al final pero no no me sorprendió es que eso y eso es lo triste no porque pues quién sabe ahora no pues por los guardas son tan famosos en el mundo paranormal y ya conociendo el caso de esta forma creo que ya entra en duda mucho el otro que hemos visto de su contenido no de totalmente bueno y es que entra también a revisarse lo de todo de todo el mundo parece porque pues lamentablemente por el mundo paranormal fue una de las primeras cosas que más ha vendido así suene horrible pero pues la gente se arriesgada a decir que era brujo aunque sabía que lo podían condenar pues porque había plata de por medio porque pues tú llegabas y le pedías un brebaje para enamorar a alguien o para hacer cualquier pendejada y les dabas vegetales les daba lo que fuera si era si era un momento de trek y esa es la realidad la realidad de este asunto es que con el respeto de la gente que crean esto y de los que trabajan en esto pues a la larga trabajan en esto sigue siendo un negocio y así como lo dice la vieja frase no el que sirve a dios por dinero al diablo le sirve por más dinero totalmente entonces el tema es este el tema es que tiene que haber ganancia y de una u otra forma tiene que ver movimiento de alguna u otra forma la popularidad asegura como tal la permanencia en cualquier lugar entonces puede que algunos de los casos de los warren hayan sido reales pero puede que muchos hayan sido falsos y han sido sólo para permanecer para que su nombre permaneciera en la historia y pues en su momento porque pues a la larga ellos no eran pues personas que no cobraran por esto nosotros hay descubraban pero sabes que es lo que me parece que me parece más digamos o sea no no me aterra el tema de que como llega llega en una familia y son capaces de manipular a la gente para que las personas hicieran lo que ella total lo que ellos totalmente dijeran y que yo también comentan de que ellos eran muy dulces muy dóciles escuchaban a la gente cuando les preguntaban ellos eran un amor como dicen acá eran un amor ellos eran muy entregados hacían preguntas y todo lo demás lo que sigue el momento que ya esa historia de esta supuesta posesión demoníaca cae es cuando ellos ya luego que mandan una editorial que empiezan a entrevistar a feja a toda la familia para tratar recopilar todos los datos que ya luego se hacen los locos no reconocen nada del dinero donde creo que si no estoy mal el primer desembolso que recibieron ellos el primero o sea que el libro ni siquiera había digamos alcanzado pues un mayor punto de venta se fueron casi 40 mil dólares para esa época y la familia no recibió ni un centavo de esa plata ahora bien 40 mil dólares y casi 40 mil dólares recibieron y eso que el libro todavía no había salido 40 mil dólares recibieron los warren en que guardas eso fue en 1980 sí pero en qué época entonces saquemos un estimado entonces como alguien por dinero y por fama es capaz de llegar a destruir una familia y venderles la idea de que si no mire efectivamente si están poseída está procedido trataba a suceder esto a suceder lo otro prácticamente programó a la gente a que hicieran lo que ellos habían dicho ahora bien la iglesia católica nunca dio pronunciaciones referentes a estos temas de que iniciaron la participación ellos nunca comentaron no dijeron una palabra referente a que mira si no fue un exorcismo bueno si lo hicimos no lo hicimos o sea la iglesia católica nunca se pronunció referente a esto permaneció y hoy día todavía permanecen callados entonces ahora la otra contraparte te tengo el dato el dato del dinero porque queda en el tintero si hoy en día los guardas recibieron la misma cantidad de dinero estarían recibiendo aproximadamente 150 mil 643 dólares que a moneda colombiana son 594 mil 721 perdóname 594 mil millones 721 mil 704 pesos una cantidad exagerada de dinero pero bueno ajá para no para no haber hecho tanto pues o sea claro hay negocios más más prósperos pero igual es una cantidad por la cual cualquiera hubiera podido hacer lo que creo yo que hicieron pero lo que lo que hasta acá yo lo confieso acá abiertamente a todos los seguidores que están conectados es el aire y lo que de pronto mañana lo van a ver o día siguiente yo juraba cuando inicié el tema lo paranormal yo decía dios mío ed y los rey warren son lo mejor sus casos o sea créeme que yo creo yo creo yo creo que hago parte del montón también creía muchas cosas y ya luego que de hecho en el canal de fuera de broma lo pueden escuchar hay un hay un capítulo que yo hice con nuestro amigo iván que también es una entidad paranormal que a veces hace podcast con nosotros si él es el fantasma de fuera de broma saludos iván si no se está viendo en este momento hicimos ese episodio de que los warren era una farsa y esta historia hoy certifica que los warren a pesar de que ya están muertos fueron completamente una farsa total como la vez guau que denison nos diga eso te lo digo y los cuartos abiertamente porque sea uno a veces me dice guau y uno empieza a leer sobre los casos y uno dice sí que a nabel que lo otro que a mitival que también luego ese caso lo vamos lo vamos a desarrollar que también es otra historia que es brutal y prácticamente termina con el mismo final involucrándose los warren y una familia vea pues o sea se vienen cositas entonces se viene la la rebelión de denison porque para los que pronto nos ha seguido en fuera de broma no sé si en el otro lado paranormal pero cuando denison llegó a empezar de pronto a hacer podcast a grabar podcast con nosotros denison prácticamente era el más creyente yo siempre ha sido el más incrédulo por llamarlo de alguna forma pero denison era el que más creía y todo esto y hay un capítulo que en los comentarios nos dijeron que habían visto algo detrás de denison ahí te dejo para que lo busques en los comentarios de facebook youtube no me acuerdo cuál es pero sí me acuerdo ese comentario y inclusive hasta yo llegué a dudar hubo un momento en que en un capítulo por ahí perdido que ya ni me acuerdo cuál fue donde dije uy pasó esto y más que todo fue con los duendes en ese entonces pero es interesante como fuera de broma va cambiando de una otra forma el pensamiento por lo menos de las personas que vienen al podcast por ejemplo un saludo a melisa que en algún momento está totalmente en contra de la pena de muerte y al otro capítulo ya no lo estaba porque de pronto ella no había dimensionado la maldad de ser humano y en un en un podcast que ella lo dirigió ese día ya trajo el tema pues se dio cuenta y no la única albany gonzález del canal león ideas también ha cambiado algunos conceptos oa o no la ven de un programa a otro en los que ha grabado y también carla que un saludo para ella quien es que está en argentina por eso ya no nos han acompañado tanto también la pasado cosas similares entonces es muy interesante como como al leer sobre los casos y no como en entero no solamente como el mito la película lo que todo el mundo conoce te cambia un poco el concepto de lo que realmente puedes o no creer totalmente aunque mira yo tengo una cosa independientemente de que para mí el tema de los warren sea con ya que hoy ha convencido de que es sólo una farsa completamente cabe destacar que también no no voy a negar de que fuerzas oscuras y paranormales siempre se han revelado por eso es que en algunos algunas evidencias que hemos traído al canal del otro lado paranormal historias relatos siempre son publicados y le buscamos como que digamos la el lado verdadero a la historia y efectivamente hay casos que se han comprobado que si efectivamente sabemos que fuerzas sobrenaturales existen sabemos que el mundo del más allá también existe y que mora entre nosotros sino que nosotros no no logramos verlos pero sabemos que las entidades están acá en este plano con nosotros entonces leo no sería más por la noche de hoy que te pareció este caso no buenísimo buenísimo y de espero que todo salga bien podemos bajar la la grabación de esta modalidad porque pues no habíamos tenido la oportunidad de hacer un en vivo desde el último que hicimos con iván que le hicimos por tiktok desde que ha grabado un capítulo también que fue sobre el camino del inca para iván se está manifestando sí sí la entidad en redes la entidad se manifiesta en redes creo que el problema fue que dijimos y van más de veces pero bueno el tema es que espero que hay que que guardaban fuera de broma y que lo aprovechen que lo escuchen ustedes ya que pues obviamente la meta es que siempre vengan más siempre pueden escuchar un poco más y pues nada que nos den sus comentarios sus opiniones y gracias por invitarme hoy al otro lado paranormal y pues nada bienvenidos a fuera de broma al público del otro lado paranormal ya estamos ahí en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen y escuchen al señor denison cuando participa con nosotros claro que sí bueno leo no sería más por la noche de hoy nos despedimos de todas las personas que estuvieron conectados a esa historia y lo que de pronto no lograron escuchar pues va a quedar publicada en nuestra página y darles las gracias por todo el apoyo que estamos ya 11 mil seguidores en facebook la verdad este proyecto ha subido muchísimo en tiktok también ha subido bastante recuerden que si nos quieren apoyar nos pueden seguir en ambos canales en fuera de broma en youtube nos pueden ubicar también estamos como al otro lado paranormal también nos pueden conseguir allí y darnos todo el apoyo que puedan de seguirnos recuerden que estos espacios son para ustedes si ustedes quieren participar quieren hablar quieren comentar sus historias dar sus recomendaciones lo que ustedes se somos todos oídos para atenderles todas sus dudas referente a todos esos temas y quién sabe si usted quiere participar en un podcast de fuera de broma también es bienvenido mientras usted pero por su apoyo si usted trae el tema con todo gusto lo estaremos recibiendo acá bueno no sería más entonces un abrazo para todos feliz noche y recuerden que al otro lado paranormal tiene su línea paranormal 24 horas el día para que usted haga llegar sus historias su anécdota sus experiencias como paranormal o alguna historia de algún familiar que haya tenido referente con estas historias aquí vamos a estar con todo el gusto del mundo para poder recibir y recordarles que también contamos con un equipo que nos apoya tenemos tarotistas tenemos personas que son vivientes tenemos parapsicólogos que podemos guiarlos en esos momentos que usted se encuentra atrapado con estas entidades no sería más entonces muchas gracias por la conexión chao 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 Gracias. 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 Gracias.